¡Muy, muy bonito! Estamos en el país de Noria, Noruega. ¡Uy! Me falta el vestido de princesa de Ikea. ¡Ella es una reina! 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 ¡A ver, lindas! ¿Quieren salir juntas o por separado? ¡Ella es una reina! ¡A ver, que salga a la señora! Es que la señora también quiere presentación. ¿Eh? Gracias. 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 ¡Les tomo una! Sí, me ganaron una nave y las paredes varillas. Sí, me ganaron una nave y las paredes varillas. Sí, me ganaron una nave y las paredes varillas.